pues muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us parte 2 concretamente episodio número 7 y bueno como recordaréis fuimos hasta el canal 13 no hay rimas gracias por favor rimas innecesarias y bueno encontramos que se habían cargado a la tija hasta que buscamos de los lobos de esa facción que estamos persiguiendo ya la habían matado y hemos descubierto que hay como otra facción que se llaman los Scars vale que es más parecida como a una secta religiosa que bueno pues que también está por ahí así que nada vamos a seguir avanzando porque luego pues huyendo de los lobos que bueno que luego aparecieron allí en el canal pues estamos huyendo de ellos y nos tuvimos que meter en el metro y allí pues bueno estamos en una zona llena de esporas con muchos enemigos y lo más importante intentando a ver por dónde tengo que ir vamos a tener cuidado eh vale por aquí parece que podré salir a lo mejor si los mayores voy a investigar por si hubiera como siempre alguna cosa ahí hay unos medicamentos también está bloqueado pero la salida la he visto tranquila a ver Jules Jules ah vale la carta está Jules espero que pudiera escapar y hayas encontrado esto tuvimos una refriega con unos chasqueadores pero salimos ilesos nos quedamos a pasar aquí la noche para reponernos el cadáver de un hombre muerto hace tiempo nos observaba un truculento recordatorio de por qué estamos haciendo esto esta infección era un aviso mejor vivir en la tierra que permanecer en el caos pútrido Zachary dice que si seguimos yendo hacia el norte llegaremos al campamento de los Serafitas en los próximos días él lo llama refugio y lo construyeron ellos íntegramente oyéndole hablar es difícil no sentirse inspirado e incluso optimista rezo porque estés bien no quiero ni pensar en lo que hará Isaac si sus esbirros te alcanzan estaré esperando alguna señal de que estés bien por lo que veo Isaac es el líder de los lobos diríamos que un tiempo más tarde empezaron a tener desertores es decir la gente que estaba metida en las ciudades estaba muy agobiada por el ejército acabó rebelándose se crea la facción de los lobos y luego dentro de los lobos aparece una nueva facción no sé si se crea dentro de los lobos o aparece pero hay muchos de los lobos que empiezan a desertar y se van con estos Serafitas o lo que he visto también Scars ya alguna vez que diríamos que serían estos que están atacando ahora bueno por aquí se puede oíste como nos llamaban son Scars que es eso Scars vale por aquí podremos ir ahí hay una abertura por si acaso cuidado madre mía por aquí están pasando cosas están pasando cosas serias ay dios está muerto dios habías visto antes algo así los hinchados tienen esporas de ácido pero eso no sonaba hinchado no sé por qué se enfrentan pero que se maten entre ellos exacto coincido vale por aquí ya no hay nada no para que no se puede ir por lo cual por las escaleras y ahí hay otras una puerta por aquí por allí hay otra escalera vale dina y yo solemos coincidir siempre en las frases supongo que tendrá que ir aquí antes a ver aquí hay una puerta también el banco de trabajo puedo crear algo no pero esta vez alguna pieza más debo tener que sí esta está bien a ver como tenemos este arma de aquí aumenta la velocidad de recarga no quiero malgastar las piezas en eso la verdad a ver esta tengo algo hecho no le he hecho nada aún es que esto me parece muy interesante el que no haya tanto retroceso pues voy a hacer eso esta casi no la he mejorado y nada me quedo sin nada lo que pasa es que cuesta mucho encontrar piezas pero bueno en fin lo que tengo que probar también es esas bombas a ver si las tiras si explotan directamente aquí un poquito más arriba ahí un poquito más ahí aquí la puerta y unas escaleras la escalera está rota está rota pues sí tenemos que ir por aquí a ver si hay algo mira por aquí se puede ir vale me curo voy a hacer la técnica esa de antes me curo el todo aunque tenga poquito para curarme pero mira puedo pillar esto y volvemos a estar a tope genial tranqui tranqui amiga vale seguimos por si acaso no sé si el arma la puedo preparar otro hay que irse cuidado cuidado detengo detengo mierda vamos vamos hostia buah estos estallan tío mal rollo mal rollo cuidado ay dios ay dios ay dios vale vale te han ido una vez colocada se dora cuando se acerca a un enemigo vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí cuidado ¡Por aquí! ¡Tu puta madre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Me cago! A la hora de curarse Está jodida la situación ¡Que les jodan a esos capullos! ¡Qué asco, tío! ¡Joder! ¡Me cago! Estos son nuevos, eh, aquí Es que dan asco, si explotan Pero bueno, al menos tampoco te matan del todo No te matan del todo, eso es bueno Lo que pasa es que lo de las bombas Ha estado bien Lo que pasa es que tampoco... Bueno, daño le ha hecho, porque al otro Ha muerto muy pronto luego, eh A que daño le hace Por aquí está la salida, voy a mirar de todas maneras antes Vamos a inspeccionar Vamos a inspeccionar Y aquí está el otro Que nos hemos cargado de estar por aquí, ¿no? Al tío feo, parece que tenga tomates Son tomates Vale Bueno, pues creo que ya no hay nada más Vale, de lado ¿Cuántas? Tómate tu tiempo Aaaaah Bien Vale Pues, eh, no podemos volver ya, ¿no? Parece despejado Hasta donde veo Bien Tan vale antes Como si los otros no fueran suficientes Así es la naturaleza Pues la naturaleza es imbécil Vaya naturaleza, eh Muy natural no son estos tíos A ver Ya Ya, investigar Bien Bien ¿Aquí se halló? Pues no A lo mejor Ah, vale Es el para entrar aquí, ¿no? Vale 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 Aquí no hay nada más No Por ahí hay un camino el hacha está a punto de de morir es con cuidado y mira una nota y te has olvidado de la combinación otra vez ya me refresco y te digo y te la digo v ya me un refresco y te la digo mirada vemos aquí a no la combinación es 152 vale basta de pistas si no puede resolverlo no estoy con el hombre adecuado disfruta 152 poder pero pueden ser muchos a ver en teoría las combinaciones siempre tienen 6 1 2 3 4 5 con lo cual no sé a ver si encuentro algo más la otra cosa que decía a ver si encontramos algo vamos a ver ah bueno es probar 1 mierda perdón perdón es que me echa que era como las cajas fuertes 1 5 2 y 2 números 1 2 4 3 vaya bollo pues totalmente era probar primero o 4 3 o 3 4 la verdad pero mira vaya bollo genial pues hostia aquí estoy pillando cositas es una estación como de bomberos no debería ser donde se cambiaban porque algunas taquillas tío se quedan cerradas hostia ya está lo dejo todo preparado y seguimos vale cerrado 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 qué bien qué guay dónde están ya lo viene por aquí vamos a hacer la trama qué guay 2 2 Oh, Dios. ¿Va a explotar o qué? Oh, Dios. 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 que voy muy andando aquí rápido pero a ver si hay alguien por aquí también ya me sorprendería parece que no si, una especie de accidente eso está cerrado ahora que estaba viendo aquí un poco de agua me pregunto si Eli aquí en este, no me acuerdo pero si ya sabe nadar o no porque es verdad que en el 1 no sabía nadar, un poco que al final aprendió a ver joder me pregunto hasta cuándo siguieron tras el brote subamos vale, por aquí voy a mirar por si acaso voy a dar una cosita voy a hacerme algo y en cuanto pueda lo del hacha se me está acabando le quedan solo dos dos golpedazos dos golpedazos era por aquí nos acercamos a la luz oye vamos te ayudo a subir sí la metemos el que pasa tenemos que ver también el tema de si le contará a Dina que ya está infectada porque al final está con la máscara es porque todavía no se lo habrá dicho bueno tengo muchas ganas de salir de la estación en la verdad no y tu máscara mira te lo decía soy inmune no me acordaba justo lo estaba preguntando ahora no me acordaba puedes correr sí sí no vamos a poder no tengo que ayudar pero joder pero es que no mola Vamos, que la dejo que corre a ella primero Y le doy, ¿no? Al otro Ay, Dina, Dina Está un poco mal esto ¡Uf! ¡Cade, cade! ¡Cade, cade! ¡Cade, cade! ¡Va, tío, apri! Eli, yuka, ¡corre! ¡F! ¡Aaah! Mira, se ha quedado enganchado. La pobre Dina, tío. Vámonos, vámonos. Qué guapo, tío. El agua como cae. Vale, ya hemos llegado al teatro. Un punto... Un punto que recuerda que era... Bueno, aquí se establece como una base entre... Para estos. No sé si habrá, como siempre, amigos. ¿Ponemos algo en la puerta o qué? Vale, bien. Pues vale, ahora tenemos que darle explicaciones, supongo, a Dina, ¿no? Porque ya digo, yo no me acordaba si lo había hecho o no. Pero al llevar la máscara entendía que no. Pero claro, ahora... Ahora sí que ya se lo ha contado. Este hacha me ha salvado el culo, ¿eh? Me dirás, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Exacto. Eli. Te he visto respirar esporas. ¡Sorpresa! Ya te lo dije. Soy inmune. Vale. ¿Eres inmune? Venga, ya. Me mordieron. Ya hace mucho. ¿De qué cojones estás hablando? Me mordieron y no me pasó nada. ¿Entonces la abrasión? María y Tommy... Y Joel solo lo saben ellos. Bueno. ¿Y ahora tú? No puedo... Infectarte si eso te preocupa. Aunque tampoco puedo hacerte inmune. Venga, ya di algo. Eli. Creo que estoy embarazada. Pues Eli no es. Eso está claro. Y todos tenemos sorpresitas. Tranquila, no es tuyo. Pero ¿qué... ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada. Necesito descansar. Tiene que estar de coña. ¿Desde cuándo lo sabes? Ok, y ahora se va a ofender ella. Tuve un retraso. Hará unas semanas. ¿Unas semanas? ¿Pero cómo... Pudimos haber vuelto? No sabía que... Bueno, claro. Es normal que se enfade en el sentido de que... Coño, la estaba en peligro, ¿no? Pero ahora sí lo eres, ¿no crees? Qué cruel, tío. ¿Qué pasa? Tú descansa. Joder, Eli. Ahí se ha estado dura, ¿eh? Mira. ¿A dormir? A ver, pues... Bueno, pues vamos a investigar la zona del teatro. Os recuerdo que era una zona en la... Eso que era como... Un punto de... Como una base, ¿eh? Vamos a ver si encontramos... Cosas, porque creo que había cosillas por aquí, ¿eh? A ver... O de pastillukis. A ver, puedo hacer algo, ¿eh? Abricación más rápida. Por uno, ¿eh? Te arrastras más rápido. Otra realidad de los silenciadores. O sea, que para llegar ahí... Este no lo puedo hacer aún. Es la putada, ¿eh? ¿Qué me interesa más? Yo creo que me interesa más... De momento, ir por esta parte de aquí. Así que voy a esperar. Bien. No sé, algo por aquí. Cuidado, ¿eh? Necesita llave. Bien. Embarazada. Joder, embarazada. ¿Cómo se puede ocultar algo así? Hombre, tú le contaste que eras inmune, coño. 4 de septiembre. Pérez, Green, Adams y yo llegamos al puesto de escucha. Hace dos días y de momento todo bien. Los lobos aún no han venido por aquí. Los lobos se han apoderado de la ciudad. Nosotros escapamos de la sede de Pura Chiripa. Torres, War y el resto ya estarán muertos. Acamparemos aquí. Agradezco seguir con vida. 6 de septiembre. No pego ojo. Tengo fiebre. Estoy ardiendo. No hay medicamentos. He buscado por todas partes. Solo nos quedan los uniformes que ya hemos puesto. Tampoco conseguimos... Contactar con nadie por radio. ¿Cuándo salimos de ahí con vida? 7 de septiembre. Sigo con fiebre. No tengo ningún corte profundo, así que no creo que sea una infección. Nosotros van a esperar a que caiga la noche para ir a por medicamentos para mí al hospital. Y sumiéstamos por donde quiera que vayamos después. Somos una gente. Y he de sentirme por qué tardan tanto. Te dejaron solo. Es antigua. Bueno, mejor con cuidado. Te dejaron. Venga, otra vez estamos a tope. La verdad es que encontrar materiales para mejorar, o sea, para preparar estas cosas, es de lo que más abunda. Solo empleados. 13 de septiembre. No van a volver. O los han emboscado o me han abandonado. No es culpa mía haber enfermado. A menos yo no tengo fiebre, pero me muero de hambre. Supongo que podría buscar comida a los sitios cercanos y después intentar contactar con alguien por radio. 15 de septiembre. Yo voy a Cantar, así que al menos no me moriré de sed. Lo malo es que hace que haya cortes de luz continuamente, así que complica el uso de la radio. Aunque no me responda ni el tato. Los lobos no pueden haberse cargado todos los puestos de escucha de Fedra. Que va, tengo que seguir intentándolo. 15 de septiembre. He soñado que se reían mientras yo me desangraba lentamente de una herida de bala. Me desperté hace una hora y sigo temblando. Necesito un cigarro. Lo normal sería que hubiese algún paquete escondido en el maldito teatro. Pero se ve que en este no. 19 de septiembre. Se ha vuelto a ir la luz. Lo voy a subir al tejado a ver si puedo arreglar. O sea que hay una radio. Mira. Mira la. Vamos a seguir el cable Que no falla Eso nunca falla Siga el cable por favor Oh, míralo Electrocucho Bueno, pues a ver si puedo arrancar esto Más piezas Tengo bastante En teoría la radio O sea, debe funcionar No Vale Eh, amigo Mira Las llaves Pues muy bien O sea, todo eso ha sido para las llaves Parece que sí Bueno, al menos hay luz aquí ahora Y ahora podré abrir la puerta Esa Que había allí Aquí Muy bien Vamos allá Aquí está Una nota Una nota The Sick Habit Con Brick Seath Houses La Recalación Sicional Centro Infantil de Seattle Hay algo Ay, no Hay algo Podría girar Hey, cuidado Ah, vale Eran las canciones Que iban a tocar Tienen ya preparado Otra guitarra Otra guitarra Un momento de pausa Fina, fina Esta es la canción, ¿no? De Joel If I ever want to lose you I surely lose myself Vale Hostia Tres años antes Eso ya va a sonar igual Ah, que mal En cuanto se te haga cayó, tocarás como si nada Sí Vale, vamos ¿Ya está? Sí ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos pequeña otra vez! ¿Quieres estropearte la sorpresa? No sé ¿Es un dinosaurio? Anda, déjalo No te lo pienso decir ¡Pierre ya! ¿Es un elefante? ¿Es un descapotable? No lo vas a adivinar Es un perrito Más andar Y menos hablar Ten cuidado Lo tengo ¡Cabrón! Vale Bien Vale Confirmado que he aprendido a nadar ¿Qué coño te pasa? Tendrías que verte la cara Por poco me ahogo ¿Qué vas a ahogarte? Tienes problemas de confianza, chica Tú ríete, carcamal Eso duele Es por ahí Eres lo peor Cada vez nada es mejor Acuérdate No basta con zarandearse Tienes que Empujar el agua con todo el brazo Bla, bla, bla Me alegra que se te vaya quedando Eli, ven aquí Mira esto Vamos a tirar, ¿no? Lo ves justo ahí, mira Sí Lo veo Sí Tiro yo, ¿no? Parece ¡No! ¿Cómo sienta? ¿Te refresca? Pero no es tan divertido cuando te empujan, ¿eh? Bueno Lo cierto es que había que pasar nadando por aquí Y eso por lo de antes ¿Cabreado? Sí, estoy muy cabreado Venga, vamos Vamos Tenemos que tirarnos, ¿no? ¡Pumba! Coge aire Sí, no hay problema Vamos Mira cómo aprendieron a nadar bien, ¿eh? El uno que siempre tenemos que llevarle un palé Para que pasara de un lado al otro Yala Lo tiene superadísimo Es Mi profe de historia de sexto que quiere disculparse por ser un capullo integral ¿Cómo dices? Mi colega y yo discutíamos cada vez que llamaba terroristas a los luciérnagas Nos castigaban mucho Deberías aprender a no irritarte tanto por lo que la gente diga Cuesta si son unos capullos Reitero lo que he dicho A bucear otra vez ¿A dónde me llevas? La bucea hija Son Unas zapatillas nuevas Pero ¿Cuántas tienes? No las suficientes Nunca son suficientes Y que si él Ven Ah, vale A la mierda Me he cansado de adivinar Bien Pero ¿Es una colección enorme de cómics? No Espera ¿Una colección nueva de DVD? Sí Sí ¿Qué? Sí Y punto ¿Y qué hay de los láser disc? Dicen que son un puntazo Psss Oh Joder Joel Hemos llegado Qué guay Madre mía Es un dinosaurio Sí que lo es Joel Sorpresa La madre que Es un puto dinosaurio Eso es Un puto dinosaurio Sí señor ¿Qué estás haciendo? Ven Cuidado Eli Me estoy subiendo Un dinosaurio Sí Ya lo veo Pero haz el favor De no caerte Mírame Estoy sobre un puto dinosaurio Eh Eh ¿Qué estás haciendo? No saltes Que no Con calma Que no salte Ah Oye ¿Has visto eso? Sí Lo he visto Ha sido una pasada La pasada es que no te hayas partido la crisma Ah Ha sido una pasada Vale Yo iba a saltar por encima Como siempre Puedo pasar ¿Qué es esto? Ah Es un libro Es de dinosaurios Vale Muy bien Como mola Mira Un sombrero Es verdad Te lo podías poner Tío Ah ¿Quieres probártelo? Pues no Tú te lo pierdes Ala Pues me lo quedo yo De Indiana Jones Ala Mira que garras Es Un velociraptor En realidad Es un Dein Nonico Dinonicus Seguro que son Velociraptores Sí Bueno Al menos Los llamaban así En una película En la que salían Es Jurassic Park Guay Hola Lo siento No hay dinosaurios disponibles ¿Qué estás haciendo? Oh Espere Parece que tenemos a uno Joel Es para ti Muy graciosa Qué bueno Es buenísimo ¿Lo pillas? Eres viejo Lo he pillado Sí Vale Vale Seguimos Estás pequeñajo Comsognathus Vaya nombre Para estos chiquitines Sí Se te echarían encima También salían En una peli La verdad es que sí Pero era en otra Hicieron una segunda parte No era tan buena Qué bueno Jumentando Triceratops Quiero decir Cara con tres cuernos No me gustaría nada Estar al otro lado De ese cuerno Cuerno La cártica No me gustaría No me gustaría No me gustaría Hola Este tenía el cerebro Del tamaño De una nuez No Imposible Parece que los dos Tenéis algo en común Me parto Ola Velociraptor Joel Este es el que decías antes El Velociraptor Es muy pequeño Nunca te fíes De una película Fíjate en el tamaño De ese cráneo ¿Qué cabrón? Ya verás cuando se lo diga No lo hagas Ponlo a la luz correcta Y... Tomi Hola Este parece un pájaro De hecho Los paleontólogos creían Que las aves descendían De los dinosaurios Oh Discúlpeme Señor profesor Resulta que sé un par de cosas ¿Qué viste en una peli? Sigue El Brachiosaurus comía unos 275 kilos de plantas cada día ¿Te imaginas las cagadas? Había una escena en la que... De hecho uno de los tíos decía... Un gran montón de... Menudo montón de mierda Que a todo un homenaje está haciendo Jurassic Park ¿Cómo se llama esa peli cuando la vemos? ¿Sabes qué? Cuando volvamos a Jackson Toca noche de peli Ah mira Le voy a poner sombrero ¿Qué? Mira Es un dinosaurio con sombrero Es un sombresaurio Voy a chila Hostia como la escena de la jirafa tío Parece una jirafa Sí la verdad es que sí Normal que te guste Te lo dije A ver Seguimos, seguimos A ver ¿Qué pone aquí? Ah vale Habla de la extinción ¿Sabías que esto estaba aquí? Paso por las estrellas Nos damos la vuelta ¿Qué dices? Qué guay Qué guay Espera ¿Es auténtico? No creo que lo sea Los dejaron en la luna Eso creo Esto son satélites ¿No? No Vale Ahí están trajes espaciales Creo que lo de esto De los cascos Sí también Te los puedes poner Como mola ¿A qué huele ahí? A espacio Y a polvo Vamos Después de ti Cuidado Me voy a dejar con la pistola No jodas Oh, mola Vaya Qué cantidad tan grande De botones Es una pasada Vaya Te puedes imaginar Que Feliz cumpleaños Qué crack Lo ha currado Es algo Que me ha costado La vida Encontrar Cógelo Tierra los ojos Luego Luego lo agradecerás De acuerdo Joder Qué guay Pues tuviera ella ¿No? Punto de despegar ¿Por qué? No hay idea ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Te ha gustado? Tiene que ser una broma. De nada, chica. Y por estas cosas, este juego es una joya. Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo, eh? Sí, de acuerdo. Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hala, la mochila, no! Y ahora ya sabemos por qué lleva esa chapa. Guay, guay, guay. Bien, ¿por dónde vamos? Aquí ya no hay nada, ¿no? Tío, ¿por dónde, por dónde? ¿Tú dirás, tío? Ah, ¿por qué? Nada. Por ahí hay más cosas del museo. Nunca he comprobado ese edificio. ¡Vamos! ¡Aaah! Pues vamos a investigarlo, ¿no? Baja aquí. ¡No! Oye, que es mi cumpleaños. ¡Deja de hacer eso! ¡Eh, tírate de bomba! Hay mucho más por explorar. ¡Jerónimo! ¡Genial! Muy bien. Vale, yo veo ahí una ventana. Supongo que sea por ahí, pero... ¡Oh, cerrado! No lo hubiera dicho nunca. Es que ni un día así que debe ser guay. Me lo va a dejar tranquilo, ¿eh? Verás cómo se va a liar aquí. ¡Ah, va! Pues va a ser que por aquí no... Vale, malas noticias. Una mierda bloquea la puerta. Bueno, a ver si encuentras otra forma de entrar. Yo iré por fuera. Vale, ten cuidado. Ten cuidado tú. ¡Ay, dinosaurios por aquí! Centro de Historia Natural de los Animales de Norteamérica. ¡Uff! Valor, colega. Eh, mira. Qué simbolismo, ¿no? Rodeado de lobos. Y el gran ciervo, ¿no? Parece un poco como Joel. Maté por ellos. Joel contra los lobos. La zona da mal rollo, ¿eh? Cuatro soldados de la puerta. El último grito. La mujer a la que torturamos se ahogó en su propia sangre. ¡Uff! Los rezagados que se colaron en el campamento solo querían comida. El niño que corre hacia la explosión no podemos detenerlo. Mira, me puedo hacer cosas, ¿eh? No hay luz. Queríamos acabar con el sufrimiento. Queríamos restablecer la humanidad. Cada vez que sacrificamos algo, los líderes repetían. Merezaría la pena. Ahora nos hemos disuelto. Sin nada que demostrar tras lo que hicimos. Si hay que venir aquí, podría despertar algo, algún propósito. A mis padres se encanta traerme aquí. Es uno de los primeros recuerdos que tengo antes del brote, antes de que empezase toda la crueldad y el salvajismo. Por estos recuerdos solo aumentan mi enfado. Ya no quiero permanecer en este mundo. No puedo aceptar lo que me he convertido. Vale. Míralos. ¡Míralos! ¡Mentirosos! ¡Estoy aquí! ¡Bien! ¿Qué ha sido eso? Es algún animal. Mmm. Pongámonos en marcha. Quiero hacer fuego antes de que anochezca. Claro, al final, como Joel hizo lo que hizo, pues los luciérnagas quedó como que todo lo que habían luchado pues no sirvió para nada, ¿no? Y eso, en parte, pues es culpa de Joel, claro. Seate el día 2. Sincronización de la Iglesia de Jesucristo. ¡Fel gestellt! ¡Hasta la próxima vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A! ¡Fel gestellt! bueno, se puede practicar, pero paso a ver si está aquí la colega estar aquí en la radio está echada polvo oye, no estoy irresistible claro ¿lo has arreglado? era un cable suelto la antena oyeron lo del colegio bien este tío, Owen ha desertado quizá Tommy dio con él que era tan amigo del avi puede ser ¿y ella qué? aún nada unidad Romeo, preséntense en el puesto 2 repito, preséntense en el puesto 2 confirmen bueno, los números son ubicaciones la emisora en la que estuvimos es el 6 hay un montón de actividad en el 2 supongo que será su base eso ayuda oye anoche fui idiota sí ¿eh? aquí el 13 unidad lima cerca ¿cuántos Scars hay? parece que no hay Scars solo un intruso solitario armado ¿un intruso solitario? Tommy ¿y el 14? pues no estoy del todo segura vale, prueba si esto es el 7 el 12 debe de estar por aquí supongo que estará por esta zona Hillcrest Hillcrest vale pues allá vamos, ¿no? la Dina no puede seguir, hombre Dina sí mal asunto oye lo encontraré tú sígueles la pista sí, vale bueno hasta aquí nos ha espera nos ha ayudado Dina ahora vamos un poco ponemos un poco solos te darás suerte no creo en la suerte yo sí pues venga hacia Hillcrest que vamos mira ya estamos ahí quedo rápido vale seguro que es aquí sin duda es aquí pues sí es aquí pues nada pues estamos en Hillcrest así que nada lo vamos a dejar aquí vamos a ver si es Tommy ¿vale Eli? pero lo haremos en el próximo episodio muchas gracias a todos por estar por aquí y nos vemos en el siguiente adiós adiós gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio